Eso, ahí le va su canción, se llama Eres mi crush, mija, dice Yo hace tiempo estaba atrás de ti, pero tú nunca me pelabas, eso Y por instante empecé a seguir y mis mensajes ignoraban Llamo una que mira, se brilla el brillo en todas mis publicaciones Si andas preguntando por ahí, yo enviándome solicitudes, dice Nomás quítame el antojo de mirar como te trajo Dios Los miramos un ratito y después nos decimos adiós Y echamos la cara al aire, si tú quieres lo hacemos así Nos miramos un ratito una botella y ayer la mejor suiz Llenas mi crush y lo sabes bien que le informaron dos amigas Pero solo te rellas de mí, mientras sola me pretendía Llamo una que mira, se brilla el mundo en todas mis publicaciones Si andas preguntando por ahí, yo enviándome solicitudes, dice Nomás quítame el antojo de mirar como te trajo Dios Nos miramos un ratito y después nos decimos adiós Y echamos la cara al aire, si tú quieres lo hacemos así Nos miramos un ratito una botella y ayer la mejor suiz Y hay pa' los rebeldes ¡Fuera! ¡Ay, quedó con mucho gusto! ¡Eres mi crush!